Ecuador. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa la palabra Ecuador? Quizás tú sí sabes. Ecuador. Es buena pregunta. Esa pregunta nos la hemos cuestionado nosotros desde hace mucho tiempo porque en las escuelas y en las colegias nos enseña. Si no sabemos ni siquiera el nombre de nuestro país, mucho menos sabremos qué significa este sitio, qué significan nuestras islas Galápagos, qué significan nuestros manglares, nuestra selva amazónica, etc. Ecuador es una palabra que tiene orígenes germano-latinos. Viene de una voz germánica, ecuator, que a su vez viene de Aequitas, y Aequitas viene de Aequalis. Ecuator, Aequitas y Aequalis significan el igualador, el balance o el equilibrio de la tierra. Eso significa Ecuador. Entonces, si Ecuador es una línea que tiene más de 40 mil kilómetros, que pasa por alrededor de 16 países, y entre esos países hay un país que se llama Ecuador. Entonces nosotros debemos empezar a entender que Ecuador no ha sido solamente un punto geográfico en medio de esta línea de 40 mil kilómetros, sino que va mucho más allá. Ecuador es una razón de pertenencia. Hay que ser Ecuador. Porque ser Ecuador es ser el ciudadano de igualdad, de balance, de equilibrio y de justicia. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos ante el mundo. Enseñarle al mundo a ser un planeta de balance, de igualdad y justicia. Nosotros tenemos ese nombre. Esa es nuestra responsabilidad. Y si nos enseñaron en la escuela y en el colegio a entender de qué esta línea imaginaría es la que vivía en los dos hemisferios, yo como ecuatoriano tengo todo el derecho de cambiar las cosas. Para mí eso no es verdad. Para mí esta línea de la vida es la que vivía en los dos hemisferios. Es un punto de dignidad, de igualdad, de igualdad y de justicia. Y ahora que ustedes están acá se van a dar cuenta de que estas culturas sin siquiera cuestionarse si se iban a llamar Ecuador o si se iban a llamar Perú. Ellos ya fueron Ecuador antes del nombre del país. Porque ellos fueron balance. Ellos fueron la igualdad, la justicia. ¿Con qué? Con su diversidad, con sus diferentes culturas. En el que hubo, 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 en el que hubo. no hanbros que existen. Nosotros ya nos encontramos esta gran influencia. Entonces, indagando todo esto, vamos a empezar a conocer un montón de cosas que es esta. Yo una vez traje a una persona acá, un turista, no recuerdo si era noruego, sueco, en algún lado. Nos quedamos hablando parados en este sitio. Es un rato, es un rato, es un rato, es un rato. Es un rato, es un rato, es un rato. Es un rato, es un rato, es un rato. Físicamente nosotros estamos en un domo, este es un domo fracturado, está fracturado a nivel geológico. La cota máxima en donde estamos está 2.630 metros. Estamos justo en la mitad de los Andes orientales y de los Andes orientales. ¿Para que estas culturas empiecen llegar a entender esta pensión? Y haber levantado a esta cultura, a morir a la pensión, tuvo que haber existido una lógica. Y la lógica se llamó. La economía para esta gente cuando hablábamos en el auto no era un juego. No era un proceso de supervención. Ellos tenían que sobrevivir. Pediría mucho espacio, etc. Y además para hacer la agricultura. La agricultura sobrevivió al ser humano. Y no pasó acá sino en todo el mundo. ¿Se veía cuándo va a llover? ¿Qué influencias? ¿Qué vientos? Exactamente, exactamente. Pero hay una cosa que va mucho más allá. Se puede pensar, ¿Por qué nosotros somos la mejor? ¿Por qué no puede ser Brasil? Sí, la línea también. La línea cruza por la Amazonía ecuatoriana, colombiana y brasilera en Sudamérica. Incluso por el Gabón, Congo, Zaire, Uganda, Nairobi. En el África por Sumatra, por Nueva York. En las redes de Indonesia, por las redes pequeñas de Indonesia. Incluso por Estados Unidos. Hay una isla de los lindos que están perdidos en Sudamérica. En Sudamérica. Entonces, somos 40 mil clientes que tienen esta línea. Y sin embargo, nosotros somos la mejor del mundo. ¿Por qué? Se ha preguntado eso. ¿Por qué no lo haces Brasil? ¿Por qué creen? Porque somos bendicidos por Dios. Eso uno. Pero hay algo más. Eso bueno eso. Pero hay algo más de Brasil que también te lo hizo. Bueno, claro. Es por los Andes. Es por los Andes. Es por los Andes. Porque toda la línea del Ecuador es una selva. ¿Selva en la Amazonía? Selva. Es bosque húmedo tropical. Sí. Es selva en el África también. Es bosque nublado tropical. Y es selva en Indonesia. Pero solamente acá ustedes tienen montañas. ¿Y por qué las montañas son importantes? Porque como las culturas antiguas no tenían GPS, ecuesta. No tenían telescopios. No tenían instrumentos de precisión óptica. La única forma de entender la observación del mundo. Para observar directamente un horizonte. Y hacer cálculos antinólicos necesitan las diferencias. Que el horizonte no vayan a cambiar. Los picos de los Andes son un punto extraño. Entonces, fíjese que acá tenemos la cordillera. ¿Qué tal? Estamos hablando de la línea del Ecuador. Estamos hablando. Justo estamos al frente del Cayambe, ¿no? Está nublado. El Cayambe es el único lugar del mundo por donde la nieve. Todo cruza sobre la nieve. Imagínese eso. Tenemos el glacial ecuatorial en plena línea del Ecuador. Tenemos los páramos de Pambamarca, que son los que están más próximos. Aquí hay sitios arqueológicos. Qitucara igual. ¿Sí? Y una cantidad de montañas pequeñas, ¿no? En todo este valle grandote que se llama Valle Mamba. ¿Qué tenemos del otro lado? Casitagua. Esta montaña enorme es un macizo. Es un volcán extinguido. Padre Rumi, que es este que lo tenemos al frente, que es nuestra marca de la línea del Ecuador, que le dicen que es un elefante dormido. Yo hasta ahora no le encuentro el famoso elefante dormido, pero dicen que es un elefante dormido. Y tenemos las marcas, el Cozaminga y el Cincholagua, que son parte del cráter del Purulagua. Hacia el norte, si estuviera despejado, vemos el Cotacache justo al norte. ¿Ok? Y hacia el sur, ¿qué tenemos? El Pichicha. Tenemos Quito. Tenemos las montañas y las llevamos así un rato, ¿no? Paco, Arata, Calderón. Y allá atrás está bajando. Bueno, entonces, ¿conocen algún lugar en el mundo en donde ustedes pueden hacer esto? Observar. 360 grados. ¿Se dieron cuenta de la visión que tiene este lugar? Sí. Es único. Pero no solamente es único porque pueden ver 360 grados. Porque van al Panecillo y van a ver 360 grados. Pero el Panecillo no está en la mitad de la Tierra. Prácticamente está a un lado. Está al sur, está al sur. Este sitio está en la mitad del planeta. Es el sitio mejor posicionado del planeta. Por eso les ponía el ejemplo del carro. El conductor tiene ese espacio para manejar su vehículo porque es el mejor sitio para hacerlo. Y les digo, si ustedes tuvieran la posibilidad de dominar el mundo y manejarlo en el buen sentido, estoy seguro que vendrían acá. Este sería su primer espacio para entender las cosas. Entonces, vamos ahora a la estructura arqueológica en sí. ¿Qué es esta estructura arqueológica? Estamos justo al final del muro. ¿Ahí empieza el muro? Y esta semicircunferencia termina más o menos en donde está este cactus. ¿Ok? Ese es el sitio arqueológico. Es un murito de piedra. ¿Pero qué significa el muro? El comienzo de la estructura arqueológica está en plena línea del ecuador. ¿Ok? Voy a poner por ahí. Ustedes no se mueven de ahí. Este es el comienzo más o menos de la estructura que va más acá. Pero es la parte más erosionada. Acá tenemos 20 centímetros de muro. Está casi del círculo que está abajo. La línea del ecuador es más o menos acá. ¿Ok? Entonces, justo donde usted está, está el cristal de un poco más o menos. Claro. Si nosotros lo hacemos, el ángulo, desde la mitad del mundo, hacia el comienzo, lo que dije en el ecuador, este ángulo mide 23 grados y medio. 23 grados y medio es el ángulo que tiene la tierra de invención, respecto al sol. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en esta posición, el día 22 de diciembre, solsticio, el sol va a salir exactamente hacia mí. Justo en esta dirección, en donde tenemos los páramos de Pampamar. ¿Ok? Si yo me ubico en el punto final de la estructura arqueológica, estaré relacionado con la caída del sol en el día del solsticio de junio 21. ¿Ok? Justo en esa posición. En esa posición está el puro del agua y hay algunos sitios arqueológicos que están relacionados. ¿Qué más comprende esta estructura? Esta estructura comprende una plataforma de piedra o un disco lítico. Este. ¿Sí? Este no es. Ya lo vamos a ver. Está al otro lado. Y que es un sitio... Son 13 plataformas en total. Ya les voy a comentar de lo que se trata, más o menos, de esta idea. Vamos caminando por el muro. ¿Y esta planicie? Esta planicie... Esta planicie...